El futuro de Joao Félix, ¿en qué equipos podrá acabar el astro portugués? Y sobre todo también, un joven central, sí, por fin, un central suena para el Atlético de Madrid. Es brasileño, así que no, no estamos hablando de la vuelta de Felipe, sino un pedazo de central que sinceramente lo está haciendo bastante bien. Vista, es brasileño y juega en Italia. De momento, Joao Félix, la idea de Joao Félix es seguir en la Premier League la temporada que viene. Quiere seguir en Inglaterra, aunque no necesariamente sea en el Chelsea. La idea del astro portugués es seguir en la Premier, ¿básicamente por qué? Pues porque es el único mercado donde hay dinero. La intención del astro portugués es estar en Champions. Cuidado, no tiene seguro del todo seguir en el Chelsea, que ha vivido una temporada bastante difícil. Y eso que han fichado con, vamos, han fichado como si esto fuera el FIFA. Y que de hecho no va a jugar ni en Europa League, ni en la Conference League, ni en la Champions League. Vamos, están básicamente evitando el descenso y el Atlético de Madrid segundo. Qué cosas, ¿eh? Qué vueltas da la vida. Pero bueno, seguimos. Muy sencillo. El astro portugués quiere jugar en Europa. Da igual, Champions. Y solamente hay cuatro equipos en la Premier League que pueden, cuatro o cinco equipos que pueden ser, ¿vale? Está Manchester City, Arsenal, Newcastle y Manchester United. Estos son los equipos que pueden estar. También puede estar también el Liverpool, dependiendo. Da igual. Lo importante es que son de esos equipos. Es muy factible de que independientemente de que Joao Félix se quiera ir y no encontrarse con Diego Pablo Simeone, independientemente de ello, tiene todas las papeletas, ¿para qué? Para hacer la pretemporada con el Atlético de Madrid. También, segunda noticia. El Atlético de Madrid viajó a Italia para espiar a un defensa, cuidado, de José Mourinho. La defensa es una prioridad y es muy importante. El último movimiento ha sido un viaje de los emisarios, bueno, básicamente para ver un poquito y espiar al futbolista brasileño. Y me parece un gran acierto la prioridad de reforzar la defensa junto al ataque. Ya sabéis de que Savic y Jiménez se lesionan bastante frecuente. Y si no, pues es un pilar muy importante. Simeone quiere para el Atlético de Madrid un central. Y el jugador es Roger Ibáñez. Con un valor de mercado de 30 millones, termina contrato en 2025, tiene doble nacionalidad y no ocuparía plaza de extracomunitario. Central brasileño tiene 24 años, es un jugador que gusta mucho a Europa. Y cuidado, aquí viene la competencia. Newcastle y Tottenham, o los Spurs, como lo quieras llamar, suenan para fichar a este joven central. Es muy complicado, ya sabéis de que independientemente del fichaje ya se ha hecho. Que es Sojunku, sí, Sojunku, el que la está rompiendo ahora en Leicester. Bueno, Sojunku, independientemente, ya sabéis, el Atlético solamente va a fichar un central si sale en Jiménez o Savic. Si no, no van a fichar a nadie más. También suena ahí el nombre de Arnau Martínez, que supuestamente están hablando ahora mismo de que lo van a poder fichar no solamente con la idea de jugar solamente de lateral, sino porque también puede sumarse su polivalencia a la hora de encajar en el Atlético de Madrid, ya sabéis, en tal.